La verdad que da mucha bronca, bronca porque vemos un Estado que está totalmente ausente y que evidentemente se siente inoperante ante la presión del mercado inmobiliario y inoperante ante la imposición del Fondo Monetario Internacional que es quien en definitiva instala la idea de derogar la ley. Antes que nada estamos ante un hecho inconstitucional, totalmente ilegal, pasaríamos por un déjà vu como lo fue con la ley de medios, esperemos que no sea el caso. A ver, por primera vez en la historia tenemos un país que regula el precio de los alquileres, eso es a nivel latinoamericano, es el único país que tiene una ley que regula los precios de los alquileres y eso ha molestado muchísimo al mercado inmobiliario porque obviamente antes eran dueños y señores de decir y decidir y de imponer cómo son las reglas del juego al momento de alquilar ante una sociedad totalmente ajena a eso que no tiene poder de decisión, que no tiene ningún tipo de derecho. Y bueno, la ley ha venido a instaurar eso, un derecho ganado para los inquilinos e inquilinas y tener que escuchar de un ministro decir que van a derogar la ley en la situación que se está viviendo, la verdad que deja mucho que desear en cuanto a la poca capacidad que tienen para gobernar. ¿Cuál es la situación que evalúan ustedes que pueda llegar a pasar? Digo, volver a la ley anterior, ¿esto cómo sería? ¿Qué significaría para el inquilino que tiene que renovar el alquiler en un mes, dos meses? Tener que volver a la ley anterior sería a contratos por dos años, a indexaciones trimestrales, semestrales, a tener que afrontar una inflación que va aumentando día a día, minuto a minuto, ante un salario que está muy por debajo de esa inflación, a tener que afrontar precios de alquileres desregulados totalmente y no controlados por el Estado. Hoy con la ley, por lo menos, si bien no se cumple porque son pocos los casos y contados con la mano donde tenés contratos que están regulados por la ley de alquileres, hay otros que no, que no se cumplen, pero he ahí de vuelta la inoperancia del propio Estado, porque no hace cumplir la ley.